Música Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa Ya me estoy acordando, en este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los ves al viento Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los ves al viento Esta zamba echa miel, se hace una agujera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela, tus ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer de zamba entre tus brazos Pintar con tu acuarela, tus labios los ves al viento No resisto acercarme, hacia tu cuerpo que huele Una florcita del campo, que entre los montes florece Una florcita del pago, que entre los montes florece Sigue girando la zamba, sigo asentado en tu pecho Te enredo con tu pañuelo, te enredas con tu silencio Te enredas con mi pañuelo, te enredas con tu silencio Esta zamba echa miel, se hace una agujera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela, mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer de zamba entre tus brazos Pintar con tu acuarela, mis ocasos Hijos, la tarde moría Y yo con tu ausencia, moría también Cómo no voy a morir sin tu amor Cómo mueren las tardes sin sol Cómo no voy a morir sin tu amor Cómo mueren las tardes sin sol Sabes, muchacha, que aquí La tristeza es la sombra que conmigo va Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad Me destina sin saber amar Me muero lejos de ti, amor Nunca sabrás, no sabrás No tengo vida sin saber amar Mi destino que nunca nos dio Y mi destino es morir sin tu amor Cómo mueren las tardes sin sol Cada distancia que nace Muere la alegría y llega al dolor Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Y nuevamente la vida se va Por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar Lo que un día empezamos Con tanta ilusión Por eso es triste que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Por eso es triste que en vez de cantar Una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti, amor Nunca sabrás, no sabrás Cuánto lloré, pero cuánto te amé Aunque sé que no te sope amar Y mi destino es morir sin tu amor Como mueren las tardes sin sol Te sope amar Eso me muero lejos de ti, amor Por eso es triste que en vez de cantar